Recomendaciones para poder incrementar tus ventas. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos una vez más. Mi nombre es Oscar Luria. Soy criminólogo, promuevo actividades de desarrollo, como lo es el ajedrez, el boxeo, el billar, la pintura. De igual forma, como criminalista, me desenvuelvo en actividades propias de análisis de carpetas de investigación, así como también dictámenes particulares. Y de igual forma, nos desempeñamos en la actividad empresarial. Considero que si formamos a nuestros jóvenes en las actividades empresariales, podemos nosotros dar empleo a nuestra gente, podemos hacer crecer nuestra economía y ser una fuente sustentable de empleo y trabajo para toda nuestra gente. Número uno, presentación. Siempre tener una buena presentación para poder prospectar mejor con tus clientes o con tus pacientes. Número dos, conocimiento de tu producto. Es muy importante y de vital importancia poder conocer todos tus productos para poder asesorar mejor a nuestros pacientes. Como número tres, tenemos una buena atención. Hay que atenderlo como a nosotros nos gustaría que nos atendiera. Cualquier sea tu negocio, tu emprendimiento, es muy importante que tengamos una presentación. Dos, conocer ampliamente tu producto porque podemos ofrecerle a nuestros pacientes soluciones. Y número tres, tratarlos como nos gustaría ser tratados. Éxito en todos sus proyectos, en todos sus emprendimientos. Un gusto saludarles. Oscar Luría, nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.